Música 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 Tu novio es pobre El tuyo es que te hace timbicueca por whatsapp Ah si, el tuyo es que atrangula la crema dental para cepillarse Música Esperase que lo vas a llamar Si, quien dijo miedo Espérate Aló amor Te necesito, vení No Dime amor, estaba ocupado Vení urgente Bueno, y esto que no va a pedir a qué Saca tu tarjeta, sacala Saca la tuya amor ¿Qué es eso? Amor, usted sabe que yo no creo eso de las tarjetas bancarias Eso Vea eso Mostralo amor, mostrales el perfume Ahí si pinchaste porque mi novio huele a ternura Saca el perfume Sabio, ¿qué es eso? Sabio, ¿qué es eso? ¿Sabio eso rosa o qué es? Vamos a jarrurú Te hace falta el pañal Pobre Amor, mostralas uñas de tus pies Con mucho gusto Ahora tu novio Cuácala Remojas un alcohol Y no moche una vaina Esas uñas son evidencia de los bambucazos que te ha dado la vida Ay no, ¿por qué no te colocaste una zapatilla? Hombre La coger la madre ¡Pobre! 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 ¡POBRE TONA! Dios puta, eso es tan pobre que ya ni puedes comprarte una prestobarba ¿Es que? Estas bigotuda, hay que tener el candado ahi Yo soy media chola, estoy de yuda ¿Qué? Aquí todos son pobres, querosas Amor, presteme con la prestobarba, al favor ¿Qué? No, no, no ¿Vio? ¡POBRE! 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 ¡POBRE!